¿Cuáles son las notas? ¿Cuáles son las notas? ¿No lo subió solo en el trabajo que usted nos asignó? ¿Ella subió en el general? No se podía subir general, tenía que subir uno, cada uno tenía que subir su, la misma diapositiva porque son del mismo grupo, pero tenía que subirla cada uno, no se podía subir general para que la nota sea asignada a cada uno de los integrantes. Vamos a dar inicio en el grupo número uno, no sé si ya está listo. Sí, listo lo que estamos esperando que usted indique quién o quiénes van a exponer. Ok, voy a iniciar. O exponemos así como nosotros ya lo teníamos planificado. Grupo número uno, Jamie, Marta, Ingrid y Glenda. ¿Así es? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Buenos días. Inicien, pueden iniciar como se prepara. Vamos. ¿Podemos iniciar ya entonces? Sí, me indican cuando les vaya cambiando las diapositivas. Bueno, buenos días, compañeros. Licenciada, buen día. Nosotros somos el grupo número uno y vamos a exponer lo que es género y salud. Yo creo que el tema de género, pues, ya todos lo manejamos, ¿verdad? Porque lo vimos en el semestre pasado con el licenciado Estuardo, pero vamos a tratar de explicarles lo más que se pueda. Y dice que el género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidad no binarias. El género también es producto de las relaciones entre las personas y puede reflejar distribución y poder entre ellas. No es un concepto estático, sino que cambia con el tiempo y el lugar cuando las personas o los grupos no se ajustan a las normas, incluidos los conceptos de masculinidad o femineidad. Los roles, las responsabilidades o las relaciones relacionadas con el género suelen ser objeto de estigmatización, exclusión social y discriminación, todo lo cual puede afectar negativamente a la salud. El género interactúa con el sexo biológico, pero es un concepto distinto. Entonces sabemos, ¿verdad compañeros? Que el sexo y el género son distintos, porque el sexo es lo que nos define como hombres y mujeres. Sin embargo, el género es el conjunto de características que nos diferencian en las ciencias sociales, que aluden a un conjunto de diferencias entre hombres y mujeres, ¿verdad? O sea, son nuestras características, como su misma palabra lo dicen, nuestros genes, ¿verdad? Porque estamos en un grupo donde hayan 10 hombres y 10 mujeres, pero no porque estamos 10 mujeres vamos a ser las mismas 10 mujeres iguales, ni los mismos 10 hombres iguales, ¿verdad? Porque cada quien tiene su gen, entonces por eso son géneros, son características. Esa es una característica, podemos decir, por ejemplo, ¿verdad? María es alta, es delgada y tiene el cabello largo. Esa es una característica de María. Sin embargo, Ernestina es un poquito más chaparrita, es gordita, tiene el pelito corto, es morena. Esa es una característica de la otra persona, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que es el género. Son las características que cada quien posee. ¿Por qué dice aquí que a veces son motivos para estigmatización? ¿Por qué? Porque a veces las personas son o son muy racistas, ¿verdad? Que porque la persona fulana de tal, ella es, por ejemplo, es blanquita, a mí me cae mal. O porque es morenita, a mí me cae mal. Entonces, esa es una estigmatización, ¿verdad? O podríamos decir que porque vive en tal lugar. Ah, que porque ella vive, por ejemplo, en la aldea tal, y yo vivo en la colonia tal, entonces la voy a estigmatizar. Entonces, a veces por eso es de que hacemos las diferencias entre exclusión y la estigmatización, ¿verdad? Y cosa que no debería de ser así, porque ahí sí que para Dios todos somos iguales, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Que el sexo es lo que nos define. Y el género son las características que cada quien tiene, ¿verdad? Que cada quien presenta. Y los genes, los genes, ¿quiénes nos los dan? Nuestros padres, ¿verdad? Cuando nos engendran. Por eso dicen son genes. Los mismos genes que nosotros les damos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, cada, por eso dice, ah, es que se parece a la mamá, se parece al papá. Porque genéticamente, ¿verdad? Ya traemos los genes de nuestros papás. Si me hace favor de la siguiente diapositiva. Ok, antes de cambiar la diapositiva, voy a pedirle a alguien más que me haga un comentario sobre esta diapositiva. Alguien que no sea de cruz. Linda López, por favor. El del grupo. El grupo. Perdón. Alguien que no sea de cruz. Daniela. Daniela. Y, bueno, con respecto a lo que la compañera había explicado, pues, Yo, eh, logré entender que género, pues, son todas las características que nos definen como seres humanos. Eh, y, y, ya el sexo, digamos, que no es específicamente hombre y mujer, sino que, eh, así conforme la persona va creciendo, Y, pues, ellos se definen con determinado sexo. Y, pues, el género, todas, prácticamente son todas las características, eh, que cada uno posee. ¿Está de acuerdo con lo que su compañera expuso? ¿A mí me está preguntando, licenciada, o a la compañera? Ah, a la compañera. ¿A mí o a ella? A ella. Ah, bueno. Sí, licenciada, porque, eh, eh, como la presentación no menciona, que género se refiere a todos los roles, eh, que, 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 que se le dan a cada, a cada persona, no específicamente porque es hombre, eh, no va a poder lavar trastes, digamos, sino que también lo puede hacer, o una mujer, agarrar un asadón, o, o hacer un trabajo de un hombre. Sí, este, esa partecita quiero que les quede bastante claro, ¿verdad? ¿Qué, qué género? ¿Qué es lo que, a qué se refiere la palabra género? Porque ella mencionaba las características físicas, pero las características físicas, eh, no son, no pertenecen a género, ya pertenecerían a sexo o a las características biológicas que tiene la persona. Las características físicas, aquí dice características y oportunidades definidas por la sociedad, que es lo que la sociedad le atribuye por ser hombre y por ser mujer. Son los roles que ya habíamos dicho anteriormente en clase, ¿verdad? Que son lo que la, la sociedad les, le, la sociedad en sí lo define, ¿verdad? Por ser hombre o por ser mujer, por las características que lo es, y si, si, si lo miran de una característica femenina, ya podemos decir a, los roles de que la, la sociedad le, le atribuye, ¿verdad? Ahora sí podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí la puede ver? Todavía no, licenciada, está la misma. ¿Ya? Todavía no. Sí. Va, entonces, eh, continuamos y dice que el género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidas por la sociedad. ¿Esa es la misma, licenciada? Yo estoy viendo la segunda, puedo ver la OMS, hay una. No, eh, yo estoy viendo la primera aún. Ahorita vamos a. ¿Ya? Todavía no, ahora sí ya, gracias. Seguimos compañeros y dice que la Organización Mundial de la Salud ayuda a sus estados, miembros, promoviendo sistemas de salud que tienen en cuenta las cuestiones relacionadas con el género y que reconocen, y que reconocen, comprenden y modifican el modo que este factor determina las conductas. En relación con el sistema de salud, el acceso a los servicios, las vías de atención sanitaria e interactúan con otros factores determinantes de la salud y causantes de inequidades. Pues eso también, ¿verdad?, se refiere a que, que, como decía hace ratito, ¿verdad?, que los roles de un hombre y una mujer a veces están establecidos, ¿verdad? O, este, podríamos decir que los hombres, este, van, son los que, son, por ejemplo, cuando un niño nace, ¿verdad?, ese ejemplo nos lo ponía el licenciado el semestre pasado, que cuando un niño nace se tiene que vestir de celeste porque es varón. Y cuando una mujercita nace se tiene que vestir de rosado porque es mujer, pero eso es porque la sociedad así lo ha, así lo ha, lo ha impuesto, ¿verdad? Entonces, este, entonces esas estigmatizaciones, pues tal vez no las tendríamos que quitar un poco de la cabeza, ¿verdad?, porque nosotros mismos hacemos ahí sí que la diferencia, ¿verdad?, porque si vemos que una niña se viste de celeste, pues como que no pasa nada, ¿verdad? Pero si un varón se viste de rosado, entonces ya empiezan a decirle, ¿verdad?, que, que aparece mujer, que, que lo, lo vistieron como nena, esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, ahí ya se empiezan a hacer las, las estigmatizaciones. Y aquí en esta diapositiva, pues nos dice, ¿verdad?, que tiene, que la OMS promueve los sistemas de salud que tienen en cuenta las cuestiones relacionadas con el género y que reconocen, comprenden y modifican el modo que este factor determina las conductas. O sea, ¿qué nos quiere decir aquí, verdad?, que tenemos que atender hombres y mujeres por igual, que si un niño llega, pues se tiene que atender por igual, que una niña llega, pues se tiene que atender por igual. O sea, eso habla, ¿verdad?, que en los sistemas de salud, los niños y las niñas, hombres, mujeres, o sea, por grupos etarios, tiene que ser atendido por igual. Y que el acceso a los servicios tiene que ser igual para todo. También la, la atención sanitaria, pues tiene que llegar a todas partes, ¿verdad?, igual para hombres y para mujeres. Entonces, este, esto es lo que, lo que nos dice la, la diapositiva, ¿verdad?, de que, de que tenemos que, que promover y proporcionar los servicios de igual manera, con calidad, calidez e inequidad, ¿verdad?, de que tiene que ser de igual manera para, tanto para hombre como para mujer. y, y no importando, ¿verdad?, porque imagínense que de repente llega alguien que, como lo que nos hablaba en el semestre pasado el, el licenciado, ¿verdad?, que llega alguien que, que es gay al servicio, o una lesbiana, no le vamos a decir, no, no la vamos a poder atender, ¿verdad?, porque ahí sí que eso es, este, son las características de ellos, ¿verdad?, y ellos, eh, ahí sí que son respetables ante la sociedad. La siguiente diapositiva, licenciado, no sé si hay alguna, algún comentario. Bueno, entonces, ahí. Sí, me dice cuando ya, que no, que no, que no, ahí, ya. Todavía no, ahí, ahora sí. Bueno, dice, eh, la siguiente dice, el género afecta todas las metas del objetivo del desarrollo sostenible porque interactúa con otros determinantes e influye en los riesgos y las exposiciones, los comportamientos y la respuesta del sistema de salud. Además, influye en el empleo, las condiciones de trabajo y la, y las trayectoras, perdón, trayectorias profesionales de los trabajadores del sector sociosanitario. Esto, ¿por qué, verdad?, porque, como les explicaba hace un ratito, ¿verdad?, que a veces hay, este, por ejemplo, trabajos que son específicamente para hombres. Por ejemplo, si un hombre dice, yo voy a manejar un bus, todos lo vemos así como que es muy normal, ¿verdad? Pero si una mujer dice, bueno, yo voy a trabajar y voy a manejar un bus, ahí sí que como que la sociedad dice, bueno, ¿y ahora qué? Miren, una mujer lleva ese bus, ¿verdad?, y como que nos causa, nos causa, este, ¿cómo sería la palabra?, asombro ver que una mujer lleve, haga el trabajo de un hombre, ¿verdad? O que un hombre diga, bueno, yo voy a, voy a lavar los trastos, ¿verdad?, como decía la compañera hace rato, yo voy a lavar los trastos, y que, por ejemplo, lo vea otra persona que no esté acostumbrada a ver que las cosas se hacen así en su casa, Entonces, a esa persona le va a parecer raro, ¿verdad?, entonces, yo pienso de que las oportunidades de trabajo, ¿verdad?, tienen que ser iguales para todos, tanto para hombres como para mujeres, no solo porque yo soy mujer, tengo que hacer trabajos propios de mujer, y no solo porque él es hombre, tiene que hacer trabajos propios de hombre, porque pueden ayudar en la casa, inclusive hay hombres que trabajan en panaderías, en tortillerías, y, este, entonces, ahí nos tenemos que ir quitando ese estigma, ¿verdad?, de que los hombres solo tienen que hacer determinadas cosas, y las mujeres tienen que hacer determinadas cosas, entonces, este, eso sería, licenciada, va a continuar mi compañera con el... Sí, sí, este, solo un comentario, ¿por qué cree usted de que el género afecta en las metas del objetivo sostenible? ¿Perdón? ¿Por qué cree usted que el género afecta a todas las metas del objetivo de desarrollo sostenible? Sí, porque, por lo que decía, por los estigmas, ¿verdad?, porque como todos estamos acostumbrados a decir de que las mujeres tienen un rol específico en la sociedad, y los hombres tienen un rol específico en la sociedad, pero si vemos que las mujeres hacen una... un trabajo de hombre, por eso es de que a veces están los estigmas, ¿verdad?, y por eso es de que dice que afecta, porque definitivamente quieren que la sociedad quiere que la mujer haga lo que es de mujer y el hombre haga lo que es de hombre. Pues un ejemplo sería, ¿verdad?, que uno de los objetivos del desarrollo sostenible es erradicar el hambre, y, por ejemplo, pongamos un ejemplo de una señora que es madre soltera, ¿verdad?, ella difícilmente, como usted lo explicaba, va a tener acceso a un trabajo de que sea, que la sociedad diga que sí es de hombre, ¿verdad?, la limitación económica para ella va a ser un poco menor que para un hombre, entonces esto va a afectar en una de las metas del objetivo de desarrollo sostenible, ¿verdad?, que es la erradicación del hambre y entre otras, ¿verdad?, entonces por eso dice esta diapositiva que el género afecta en lo que son las metas, no solo en esa meta, sino que tendríamos que leer un poquito más para ver en qué, ¿verdad?, para analizar mejor en cuáles son los objetivos que afectaría en género. Muy bien, ¿hacerás a la gente? Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Vamos a continuar con la exposición. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que son los determinantes de la salud relacionados con el género. Son las normas expectativas y funciones sociales que aumentan las tasas de exposición y la vulnerabilidad frente a los riesgos para la salud, así como la protección frente a los mismos y que determinan los comportamientos de promoción de salud, de búsqueda de atención sanitaria y las respuestas del sistema de salud en función del género. ¿Esto qué quiere decir, verdad?, que los determinantes de salud relacionados con el género son los que nos van a ayudar, ¿verdad?, a disminuir la vulnerabilidad que hay, o sea, que están existiendo en los riesgos de la salud, como también aquí específicamente dice los comportamientos, la promoción de la salud, ¿verdad?, para prevenir diferentes enfermedades que están afectando en el sector salud. Como también nos va a dar respuestas, ¿verdad?, el sistema de salud nos va a dar respuestas sobre lo que es las funciones de género y cómo lo están determinando y sobre todo la protección. Bueno, también está la interseccionalidad que se refiere al significado y la relación entre el sexo, el género y otros determinantes sociales, así como a los factores que crean inequidades sanitarias en los procesos y sistemas de poder a nivel individual, institucionalidad y mundial. Bueno, la interseccionalidad dice que es la relación entre el sexo y género. Aparte de eso también que son los determinantes sociales que nos van a ayudar a nosotros a identificar, ¿verdad?, cuál es la diferencia entre lo que es el sexo y cuál es la diferencia entre lo que es el género. Y también los factores que están creando, ¿verdad?, inequidad sanitaria, ya sea en el sector salud, ¿verdad? Y también que nos va a ayudar, ¿verdad?, a nivel individual, o sea, ya sea personal, también en el lugar donde nosotros estamos laborando, donde nosotros trabajamos, y obviamente a nivel mundial, ¿verdad?, en todas las personas que trabajan en el área sanitaria. ¿La siguiente, licenciada? También la integración de la perspectiva de género implica evaluar el modo en que el género determina las medidas planificadas, incluidas la legislación, las políticas y los programas en todos los ámbitos y en todos los niveles. La incorporación de la perspectiva de género también puede contribuir al empoderamiento de las mujeres y la igualdad de participación en todos los niveles del personal sanitario. Algo muy importante que decía la compañera hace ratos, que aquí en la integración de perspectiva de género, dice algo muy importante que la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. Recordemos que en otros ámbitos, ya sea anteriores, porque ahorita ya todo se está modalizando, ¿verdad? Entonces, anteriormente a la mujer no la veían, ¿verdad?, como capaz de hacer cualquier cosa, pero ahorita ya es diferente. Ahorita las mujeres ya tienen empoderamiento, son capaces de realizar, ¿verdad?, cualquier tipo de trabajo. Entonces, no es necesario que solo el hombre lo haga, sino que también las mujeres lo pueden hacer. Por ejemplo, yo he visto varias mujeres que tienen un grupo para ayudar a otras mujeres. Esto significa, porque como ellos quizás también han pasado por situaciones así, entonces lo que ellos hacen, ¿verdad?, ayudan a otro grupo de mujeres para poderse empoderar, ¿verdad?, y salir de toda la situación en la que están. Y aparte de eso también, que acá en la integración de la perspectiva de género, incluye lo que son los programas planificadas en los roles, ¿verdad?, como también en el personal sanitario. ¿La siguiente, licenciada? No sé si tienen alguna duda hasta dónde vamos. Ahí estamos. El género influye en la salud y el bienestar en tres ámbitos. Los determinantes de salud relacionados con el género, incluida la interacción, y con otros determinantes sociales estructurales. Bueno, ¿eso qué quiere decir, verdad? Que el género influye en la salud y en el bienestar en estos tres ámbitos. Entonces, los determinantes de salud están relacionados con el género. ¿Por qué? Porque es muy importante, ¿verdad?, que nosotros vamos a encontrar varios tipos de determinantes de salud, entonces que tienen que estar relacionados con el género. También en los determinantes sociales y estructurales, porque son diferencias sistemáticas que en los resultados sanitarios, ¿verdad?, también que nos ayudan en el estado de salud, en la distribución de los recursos para la salud, y también en los distintos grupos de la población que también están estructurados, ¿verdad?, en lo que es el personal sanitario. También las conductas de la esfera de la salud en función del género. Acá también es muy importante la conducta, ¿verdad?, que el quehacer personal va a estar brindando, ¿verdad?, en el ámbito de la salud como también en la función del género, que todas las personas tienen que hacer un trabajo, ¿verdad?, que sea equitativo, que no tienen que tomar en cuenta solo al personal de salud masculino, sino que a los ambos géneros. También la respuesta del sistema de salud en función de género. La respuesta es muy importante en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque es muy importante que el personal de salud actúe de una forma adecuada, también que tengan equidad para que todos los roles que ellos realicen puedan realizarse de forma adecuada. ¿Cuáles serían los determinantes de la salud relacionados con el género? ¿Licenciada? Sí, ¿cuáles serían los determinantes de la salud relacionados con el género? Eso lo vamos a explicar ya más adelante, licenciada, disculpe. ¿Me puede ver la diapositiva? Sí, licenciada. ¿Continúo? Muy buenos días, compañeros. Continuamos con la siguiente, con la exposición y la siguiente diapositiva. A continuación vamos a hablar sobre, en este cuadro hablaremos sobre los factores determinantes de la salud relacionados con el género, la conducta en la esfera de la salud en función del género. Esto es en general sobre las nueve metas del desarrollo sostenible. Anteriormente la licenciada preguntaba que era el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un llamado, más que todo, mundial, podría decirse, en el año 2015, donde se establecieron objetivos, ¿verdad? Para, como ella bien decía, para reducir lo que es la pobreza, para mejorar la vida del ser humano en nuestro ambiente, en cuidar el planeta Tierra, y entre otros. Entonces, el primero es la, la primera meta era lo que es la mortalidad materna, la reducción más que todo. Aquí hay un ejemplo sobre los factores determinantes, donde dice, las niñas con niveles más bajos de autonomía pueden recibir presiones para abandonar la escuela, contraer matrimonio y tener hijos en la edad adolescente, lo cual se asocia con mayor riesgo de muerte materna. En los lugares más postergados de nuestro país, quieran o no, todavía existe este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde las niñas no van a la escuela, porque así lo dice el papá, y el hijo sí, tiene un poco más de oportunidad de poder acceder a estas oportunidades, a estos servicios, y las mujeres, pues, son un poco más marginadas. Anteriormente, yo estuve en un municipio donde yo sí me sorprendí, porque la mayoría de mujeres a partir de los 12 años ya tenían una vida sexual activa, donde ya estaban casadas, donde ya tenían pareja, yo no había visto eso. Yo pensé que, obviamente, ya actualmente la sociedad está un poco más, como decía Jamie, más empoderada, donde ya toman responsabilidad propia, pero ahí no. Entonces, yo quedé sorprendida porque era bastante común que a esa edad todas las niñas ya estaban embarazadas, ya algunos ya tenían hijas, 12, 13, 14 años. Entonces, actualmente todavía se vive este determinante en cuestión del género. También están conductas en la esfera de salud, en función del género, la falta de recursos económicos y de otra índole puede impedir que algunas mujeres acudan a centros de atención sanitaria y retrasen la atención obstétrica. El recurso, claro, actualmente tal vez ya hay carreteras donde hay ampliación de caminos y toda esta situación, pero la economía aún no mejora. Entonces, eso impide o nos hace vulnerables a que no podamos acceder a un servicio o puesto de salud que sería el más cercano. Bueno, la siguiente meta o el siguiente sería muertes evitables de recién nacidos y niños menores de 5 años. La influencia de la mujer en la toma de decisiones en el hogar y en el control de los recursos determina los recursos asignados a la alimentación y el bienestar de los niños. Entonces, claro, la toma de decisiones, en algunos hogares quizás sí se da a conocer lo que es la palabra o exponerse la mujer y en algunas otras situaciones pues esta situación todavía no se da, tal vez en algunos hogares todavía existe el machismo, ¿verdad? Entonces, a veces se quedan callados en cuestión de acudir a un centro de salud. Muchos están acostumbrados, ¿verdad? Que sea atendido en casa por comadronas. Entonces, esto también afecta la edad también de la mujer en que está gestante. También el género de un niño enfermo puede influir en las decisiones de sus padres. En ocasiones, ello da lugar a que las niñas tengan menos posibilidades de ser atendidas cuando lo necesitan. Esto, esta diapositiva que estás explicando es muy importante, por eso le preguntaba anteriormente de cuáles son las determinantes, pero aquí lo estoy explicando, está muy bien, excelente. Es muy importante que nosotros, ¿verdad?, sepamos cuáles son los determinantes para al momento de hacer una planificación estratégica, trabajar en lo que son los determinantes. Esto es muy cierto en el cuadrante que vemos ahí, donde dice el género de un niño enfermo puede influir en las decisiones de sus padres. Es muy cierto, yo tuve la oportunidad de hacer una visita domiciliaria donde la señora había tenido complicaciones en su parto anterior, el bebé falleció en la vivienda y yo le hacía la énfasis de que ella tenía que ir al hospital a tener al bebé en el hospital, por lo que le había sucedido anteriormente. Y ella me comentaba de que el esposo de ella, ¿verdad?, que le habían hecho un ultrasonido y porque había sido niña, otra niña que tenía dos y con la que se murió eran tres, que porque era niña él no la quiso llevar al hospital a tener a su bebé. Y porque esta vez iba a ser niño, ya tenían todo listo para trasladar al hospital, para que no sucediera ningún inconveniente y que el bebé no hubiera estado regresando. Entonces sí tiene mucho que ver el género con la decisión de los padres de que se ha trasladado o no. Incluso podemos ver también que cuando nace un niño, un varón, dice, ah, se ganó la gallina. Y cuando nace una niña, ¿verdad?, no hacen la misma celebración de que cuando nace su niño. Gracias, licencia. Y así es, como dicen, muertes inevitables de recién nacidos y niños menores, donde hay muchos factores, ¿verdad? Está la economía, está el acceso, ¿verdad?, que a veces no es tan fácil. Y obviamente el jefe familiar, ¿verdad?, no lo permite que la esposa, que la señora, pues no asista a un centro de salud. Entonces ahí viene dando lo que son las muertes. Imagínense, una complicación en ese instante que hacer. Entonces esto, algo, es una de las metas, ¿verdad?, que el desarrollo sostenible quiere mejorar, que es hasta el 2030. Ellos quieren, ¿verdad?, que ya vivamos en un país donde la equidad, donde haya equidad, donde no haya pobreza, donde vivamos en paz más que todo. Licenciada, la siguiente diapositiva, por favor. Epidemia de sida, tuberculosis, paludismo, enfermedad tropical, desatendidas, hepatitis, enfermedades transmisibles por el agua y otras enfermedades transmisibles. Dice, las ocupaciones de los hombres, por ejemplo, las que implican trabajos al aire libre, pueden aumentar las exposiciones a los mosquitos. Asimismo, las tareas domésticas que realizan las mujeres, como la recogida de agua, también pueden aumentar la exposición. Como dice aquí, de las enfermedades tropicales, desatendidas. Esto es más que todo el riesgo que uno tiene a la hora de estar viviendo en este tipo de ambiente. Está muy expuesto. Yo creo que también, así como el ambiente tropical o el frío, también tiene sus propias consecuencias. Pero como es el caso de aquí, claro ejemplo, aquí el dengue está a la orden. Es muy seguido. La gente está expuesta por lo mismo, porque imagínense, las personas del área del campo, tienen que estar afuera, tienen que estar contra sus siembras, sus cosechas, todas las actividades, y de igual manera las mujeres, en algunos lados no hay agua potable, tienen que ir a recoger todavía en pozo, tienen que ir a traer por mangueres, por diferentes vías, donde uno está expuesto, ¿verdad?, a esta enfermedad, podría decirse, y poder contraerlas. Entonces, es una de las metas, porque decía ahí que las metas también serían, ¿por qué no?, el abastecimiento de agua en todos los hogares, que esto ya no ocurra, ¿verdad?, que solo con pozos, o con aguas de ríos, sino que también ya llegue el agua potable a todos los hogares. Situación donde se ve difícil, pero... Estas son algunas de las metas. Esta también dice, en ocasiones, los barrios de apertura de los centros de salud no son compatibles con los compromisos laborales de los hombres. Además, los varones pueden tener menos acceso a intervenciones como las pruebas y el tratamiento de infección por el VIH, que a menudo se presentan a través de los servicios de salud reproductiva que utilizan principalmente las mujeres. Exacto. Un puesto de salud, un centro de salud, un hospital puede estar abierto, no sé, tienen las horas, si es un puesto de salud, de 8 a 4, un centro de salud, las 24 horas y así sucesivamente. Pero a veces, especialmente los hombres, como aquí bien lo dice, pues son los menos que se acercan a un centro de salud. Si es que están, no sé, en un tipo de fractura, o si realmente están muy enfermos, ellos asisten, de lo contrario, es muy difícil de ver a ellos ahí recibiendo algún tipo de consulta. Entonces, por lo mismo dice aquí que estas ideologías, pues serían mejor de cambiarlas y que ellos acudieran a cualquier servicio cuando ellos realmente sí lo necesitan, ya que es un servicio que ellos tienen como derecho, pero a veces es algo difícil de que ellos accedan a un puesto. Dice, mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles y promoción de la salud mental. Si la etnia, la situación socioeconómica y la ubicación geográfica influyen las tasas de enfermedad no transmisible, el género puede interactuar estrechamente con estos factores para aumentar las tasas de estas enfermedades. Por ejemplo, las mujeres minorías y etnias que viven en entornos urbanos obesogénicos tienen tasas de diabetes más elevada. Las enfermedades no transmisibles, ya sabemos que son aquellas que no se transmiten, obviamente. No solo porque vas a tocar, la otra también va a tener la misma enfermedad. No, son aquellas que se obtienen, podría ser por el estilo de vida que llevan. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, de educar, de promocionar la salud en este aspecto, ¿verdad?, para poder reducir estas, o prolongar la vida más que todas las personas, como es el caso de la diabetes, de una alimentación sana, sobre la hipertensión, que de igual manera, poder promocionar los que acciones, digamos, si alguien tiene hipertensión, explicarles, ¿verdad?, que no tienen que alimentarse, quién no. Y así sucesivamente, dice, Las normas relacionadas influyen mucho en la aceptabilidad de determinadas exposiciones de riesgo muy asociadas con las tasas de mortalidad. Ejemplo, algunas sociedades consideran que fumar tabaco es un aspecto positivo de la masculinidad, de un hábito mal visto en mujeres. Sin embargo, las empresas tabacaleras se adaptan a los cambios en las normas sociales, aumentando la publicidad dirigida a mujeres que se ven expuestas a más riesgos para la salud. Entonces, de estos ejemplos están muy claros, la verdad, para entenderlas. Siguiente diapositiva, por favor. Estas diapositivas sí están bastante claras, como se han explicado. Sí, muy claras. Y podemos ver muy bien en qué influyen los determinantes de género en la salud. Por ejemplo, como explica aquí, de que los hombres están mayor expuestos a ciertas enfermedades por las ocupaciones en el ambiente laboral que las mujeres y también las mujeres, en su caso también, que están expuestas a otras enfermedades también que son propias de las mujeres. Y lamentablemente, los horarios de los servicios de salud, que son más accesibles a las comunidades, que serían los hombres comunitarios, ¿verdad? Los horarios no favorecen a los hombres porque cuando ellos regresan de trabajar, ya está abierto, ya no pueden ir o cuando ellos se van a trabajar está cerrado. Entonces, regularmente podemos ver que la mayoría de la demanda son mujeres. Los que llegan a servicio, a consulta, son las mujeres. Son muy pocos los hombres que llegan, ¿verdad? Y aquí nos habla también de los programas de salud reproductiva, como están las pruebas de VIH. Regularmente también se hacen a las mujeres. Uno cita, le dice, mire, que venga su esposo también a ver, es importante que se le haga la prueba. Pero en la mayoría de veces el esposo no llega porque no tiene tiempo, o siempre está trabajando, o los días que él descansa no se abre el servicio de salud, que llegan los fines de semana, ¿verdad? Y entonces esto afecta mucho en lo que es el seguimiento a la salud de los hombres. Y en la mortalidad prematura también tiene mucho que ver con las enfermedades no transmisibles, como ya lo explicaba, ¿verdad? De que por lo que es lo debido a las situaciones económicas. Y también hay enfermedades que afectan más a los hombres que a la mujer. Aquí da un claro ejemplo que lo que es el tabaquismo, ¿verdad? Seguramente afectan a los hombres. Si alguien quisiera también, alguien quisiera dar una opinión, también lo puede hacer. Puedo opinar en el grupo, solo levantar la mano. Esta es la siguiente diapositiva. Drogadicción y consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Dice, los adolescentes de orientación homosexual, gay y lesbianas, bisexual y transexual, tienen índices más altos de drogadicción y consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Esto estaba yo viendo una publicación, ¿verdad? Que especialmente estas personas de este género sufren mucha discriminación en esta sociedad. Entonces ellos muchas veces se refugian más que todo a este tipo de consumos más que todo que dañan a su salud y caen en algún tipo de adicción. Yo veía en un país, Tailandia, creo, sí, es ella, donde los, pues ahí hay demasiados, hay demasiados casos de drogadicción y un consumo excesivo de alcohol, debido a que ahí al índice de este tipo de género, pues es muy, muy libre podría decirse, pero como todavía hay muchas creencias arraigadas, yo me sorprendí, ¿verdad? Que en la tasa de, que ahí todos consumen totalmente alcohol, nadie, nadie, hoy sí son raros los que no, y especialmente porque es un país de, que sí se da mucho de este tipo de casos, y sí, como dicen, ya salieron del clóset. Y entonces dice, también las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de acceder a programas de tratamiento porque deben cuidar de los niños o por tener, de perder la custodia de los mismos. En un lugar donde hay este tipo de adicciones, ¿verdad? Las mujeres son las que tienen probabilidades porque siempre existe demasiado machismo, ¿verdad? Hay alguien que toma demasiado, le dice, no, no vas porque inician los maltratos físicos, los maltratos verbales, entonces las mujeres se ven muy sujetadas y la toma de decisiones pues es muy poca. Entonces este tipo de situación también se ven muy, muy vulnerables. Entonces sí, sí existe, ¿verdad? Problemas más que todo para poder cumplir, ¿verdad? O erradicar esta meta y poder cumplirla. Entonces esto es una de las metas de, objetivo del desarrollo sostenible. Buenos días, licenciada, buenos días, compañera. Este, vamos a continuar con lo que es la exposición, que son los accidentes de tránsito. Bueno, una de las metas es, ¿verdad?, reducirlo a lo que son los accidentes de tránsito, pero también tenemos los determinantes, que son las expectativas culturales, sociales, de los empleos aceptables, como conductor de autobús, camión o taxi, aumentan la exposición de los hombres, ¿verdad? Bueno, dentro de esto podemos encontrar muchos factores, de que una de estas sería, ¿verdad?, la, más que todo le podríamos llamar como la educación que los padres hoy en día están dando, ¿verdad?, porque muchas veces les dicen a los hijos, ¿verdad?, si ganas la carrera o el curso o pasas tal curso, te voy a premiar, te voy a dar un regalo. ¿Y qué es lo que hacen, verdad?, es regalarle un automóvil a su hijo, ¿verdad?, entonces hay hijos que no toman bien la responsabilidad, vienen, agarran el vehículo y obviamente no saben, ¿verdad?, ni siquiera las señales de tránsito y existen también lo que son los accidentes. Podríamos encontrar el otro factor también de que donde existe el machismo, muchos padres lo que dicen, ¿verdad?, sos hombre y tenés que agarrar este carro o vas a manejar este camión o algo así, ¿verdad? Yo tengo ahí sí que un claro ejemplo que trabajo donde hay mucho transporte, ¿verdad?, y a veces veo de que hay jóvenes, o sea, tal vez ni tienen la edad exacta, ¿verdad?, pero ya van manejando lo que es un trailer, un camión así bien cargado, y yo digo, ¡ay, Dios mío! Pero muchas veces no tienen ni siquiera las capacidades físicas ni las capacidades mentales, ¿verdad?, para poder conducir estos transportes, pero ya van. Entonces, ahí sí que, como les decía, ¿verdad?, podemos encontrar varios factores por los cuales hoy en día existen lo que es los accidentes de tránsito. No solo se puede dar un accidente de tránsito también en adolescentes, sino también se puede dar ya en personas adultas. Y aquí podríamos encontrar lo que es el otro factor, como puede ser de que pueden ir drogados, alcohólicos o algo así, ¿verdad?, entonces no se dan cuenta de cómo van. Y también dice que, además, los hombres jóvenes suelen adoptar comportamientos de riesgos influidos por normas y expectativas asociadas a la masculinidad, como ocurre con la manera de conducir vehículos. Esto es verdad lo que les decía, ya depende del factor que nosotros vamos a encontrar para poder decir de que por qué ocurrió este accidente, ¿verdad?, ya sea que vayan alcohólicos, drogados, o específicamente porque son jóvenes, ¿verdad?, y no toman la responsabilidad para poder conducir lo que es un vehículo. La siguiente diapositiva, licenciada. Luego está lo otro que es el acceso universal a los servicios de atención sexual y reproductivo. Esto es la otra meta que existe, ¿verdad?, pero también tenemos determinantes y también tenemos, ahí sí que expectativas, ¿verdad?, más que todas las conductas que todo ser humano tiene para poder recibir esta atención, como debe de ser. Una de las determinantes es las tasas de embarazo, matrimonio infantil y violencia de género son más elevadas entre los adolescentes que viven en zonas afectadas por catástrofes naturales. En algunos países las mujeres necesitan el permiso de los hombres para utilizar anticonceptivos. Esta es la triste realidad, ¿verdad?, en nuestro país, porque hay personas que quieren planificar, pero los esposos no lo dejan, ¿verdad?, porque, o sea, él es el hombre, él es el que manda, él es el que decide. Muchas veces, ¿verdad?, he escuchado que dicen, no, pero es que mi esposo me dice que él es el que mantiene a mis hijos, ¿verdad?, entonces no soy yo. Bueno, aquí existe la falta de decisión, tanto de la mujer, ¿verdad?, que se deja dominar mucho, pero existe lo que es el machismo, ¿verdad?, y lo que donde dice el matrimonio infantil, muchas veces solo decimos es que los padres tienen la culpa, ¿verdad?, pero muchas veces hay en algunos casos que no. en el lugar donde yo vivo, ¿verdad?, yo veo que el papá a sus hijas les dice, estudia, hace esto, mira a tal persona y eso, ¿verdad?, pero las niñas no, oigan, solo quieren tener su vida normal, así, con novios y todo eso. Entonces, muchas veces no solo son los padres, sino también son las personas de las que no piensan qué es lo que quieren hacer, y ya cuando ya están embarazadas o algo así, se dan cuenta de lo que les decían, estaba bien, pero ya están embarazadas, ya no se puede hacer nada. Como también existe, ¿verdad?, la violencia, ahorita en las noticias están apareciendo, ¿verdad?, de que el tío, el hermano, el padre es el que está embarazando a las niñas, ya no hay necesidad de que las niñas tengan alguna relación sentimental con alguien que ellas desean, ¿verdad?, sino simplemente es porque está existiendo mucha violencia, ya sea psicológica, sexual o física, ¿verdad? Entonces es por eso de que está existiendo muchos embarazos y no se está cumpliendo con esta metapropuesta, ¿verdad?, pero no depende, sí, del Ministerio de Salud, sino depende de todo ser humano, ¿verdad? Entonces es algo que uno no quisiera aceptar, ¿verdad?, pero es la realidad. También es de que esto se da más, ¿verdad?, no solo en lugares así, ¿qué vamos a decir?, en aquellos lugares postergados donde ni siquiera hay impuesto de salud, también ya se está dando en la ciudad, ¿verdad?, donde hay hospitales, tanto privados, clínicas y todo, pero, o sea, el miedo de que, o sea, dicen, quizás, ¿verdad?, con amenazas que si le decís a tal persona podemos matar a tal persona, entonces es algo que se está dando que nos, o sea, sin darnos cuenta nos está afectando, y ya sea por decisión propia o por algún tipo de amenaza. Luego dice, el logro de las coberturas sanitarias universal, cuando la vulnerabilidad asociada a la etnia y a la ubicación geográfica se suma a la relacionada con el género, se limita el acceso a los servicios. En los lugares donde los seguros de enfermedad se contratan voluntariamente, la menor capacidad de pago de las mujeres y la necesidad de cuidar de sus hijos suele influir en la decisión. Bueno, esto es algo, ¿verdad?, de que... Es difícil, ¿verdad?, porque, o sea, tanto etnia como el género, ¿verdad?, de que... Puede ser, ¿verdad?, una persona no acuda a un servicio de salud, ya sea por religión o yo no sé, ¿verdad?, y entonces no puede recibir, ahí sí que la atención adecuada. La ubicación geográfica, esto sí entraría, ¿verdad?, lo que es en lugares postergados que muchas veces no encuentran en transporte o algo así para poder recibir la atención, entonces prefieren quedarse en casa, ¿verdad?, tal vez tienen la necesidad de ir, pero se les hace más difícil el llegar al servicio, prefieren cuidarse en casa. Y también lo que es el género, ¿verdad?, de que muchas veces pensamos que porque esta persona o sea, tiene otras condiciones físicas, de que ya puede ser una persona gay, lesbiana, ¿verdad?, entonces dice, es que yo no voy, ¿por qué van a decir de mí?, o algo así, ¿verdad?, entonces prefieren quedarse en casa y no recibir los servicios de salud como debe ser. Bueno, como decía la compañera también, ¿verdad?, muchas veces los que menos visitan un servicio de salud son los caballeros, ¿verdad?, que porque soy hombre, qué vergüenza, o que porque una enfermera o una doctora lo va a atender, prefiero quedarme aquí. Pero, este, si nosotros nos vamos directamente a lo que es un puesto de salud, un hospital, quizás vamos a encontrar menos visitas de caballeros y más visitas de damas, ¿verdad?, pero si nos vamos a algo así privado, por ejemplo, a una farmacia o algo así, ¿quién visita más un servicio? Sería los caballeros, las chicas prefieren, ¿no? Entonces, en el caso que trabajo en una farmacia, ¿verdad?, yo veo que llega más que un preservativo, que esto, que lo otro, entonces, o sea, hay muchas veces también los hombres reciben la atención, pero no la atención adecuada, ¿verdad?, como debe de ser, porque ellos solo buscan lo preventivo en el sentido de no dejar embarazada a una señorita o algo así, ¿verdad?, pero no buscan la atención adecuada en el decir, yo estoy enfermo, me siento mal, o no, este, entonces, yo creo que hay veces los hombres por vergüenza no reciben la atención que debe ser, ¿verdad?, y a diferencia de las mujeres, bueno, como les decía aquí, existen muchos factores, ¿verdad?, para poder recibir la atención adecuada y poder recibir lo que es y lograr lo que es la meta que está propuesta, ¿verdad? Luego está la apulación y contaminación ambiental. El trabajo, ya sea dentro o fuera del hogar, influye en las tasas y los tipos de exposición a los riesgos. Por ejemplo, los hombres suelen estar más expuestos a la contaminación de los vehículos de motor y las mujeres a los humos de cocina. Esto es inevitable, ¿verdad?, porque, o sea, ya sea hombre o mujer, se contamina, ¿verdad?, porque si una mujer va al mercado, obviamente se va a contaminar con los humos de los vehículos, con la contaminación que hay fuera, igual un caballero, ¿verdad?, entonces es algo que no podemos evitar de contaminarnos, pero sí es algo que podemos evitar como seres humanos, ¿verdad?, no estar contaminando nuestro medio ambiente. Y dice, los hombres cuyas tasas de tabaquismo son más elevadas, están también más expuestos a la contaminación del aire. Estos dos factores agravan las diferencias entre sexos en relación con determinados resultados sanitarios. Si nos vamos a pensar, ¿verdad?, que en sí la contaminación existe por los malos hábitos que tenemos como seres humanos. Muchas veces, este, una mujer puede estar expuesta que porque su esposo estaba, ahí sí que con su cigarro o con algo más, ella se va a estar contaminando. E incluso peor todavía, ¿verdad?, porque una persona puede estar ahí sí que fumando el cigarro, pero al mismo tiempo expulsa eso, ¿verdad?, a diferencia de una persona que esté ahí simplemente a la par de esa persona, va a ser la persona que se va a contaminar más, porque ella lo inhaló y ahí se quedó, ¿verdad?, entonces es difícil porque es la triste realidad no solo de nuestro país, sino se puede decir a nivel mundial, ¿verdad?, porque hoy en día la drogadicción y todo eso existe, el humo de vehículos existe, ¿verdad?, porque ya es inevitable, ya un ser humano ya no puede vivir sin un vehículo, que irse caminando hasta tal lugar que no, ¿verdad?, sin darnos cuenta de que eso nos ayuda tanto a nuestra salud, ¿verdad?, porque si nosotros hacemos ejercicios y todo eso, nos ayuda, pero también ya nos es difícil el poder decir yo puedo evitar esto, entonces es difícil, no sé si algún compañero tiene alguna duda, algún comentario. No, yo tengo que entender ¿Alguien lo ve? No sé, que estoy checando y nadie levantó la mano ¿no? Aquí donde dice los accesos universales a los servicios de atención sexual y reproductiva, aquí nadie nos tiene, nos dice, en algunos países las mujeres necesitan el permiso de los hombres para utilizar los anticonceptivos, ¿creen ustedes que Guatemala es uno de esos países? Sí, ¿verdad? No, eso es 100%, pero sí muchas familias, muchas señoras llegan al servicio de salud escondidas de sus esposos, ¿verdad?, para querer planificar y incluso dejan su tarjeta ahí para que el esposo no vea la tarjeta en la casa y algunas no lo hacen por temor a la suerte y tienen todos los hijos que dicen voy a tener todos los hijos que Dios mande entonces el acceso cada día tenemos nosotros como trabajadores y brindar la información adecuada y dar la consejería, ¿verdad?, no solo a la señora, regularmente como decía en la diapositiva anterior, ¿verdad?, que solo las personas llegan al servicio de salud y es raro que vaya acompañada de su pareja porque regularmente los hombres están trabajando pero si se tiene la oportunidad cuando se hagan visitas domiciliarias o si lleguen las personas a la pareja al servicio dar la consejería a la pareja no solo a la mujer, ¿verdad? porque la mujer es la que se inyecta ella la que toma la postilla solo a ella le van a consejería, ¿no? es importante que se haga en pareja para lograr lo que es este objetivo que es el acceso porque ahorita abastecidos los servicios de métodos anticonceptivos pues al menos en los servicios que yo cubro sí ha estado muy abastecido pero el insumo está el acceso está lo que hay que trabajar en eso sería en en lo que son los donde dice aquí los permisos ¿verdad? porque en esas creencias que se vienen dando desde mucho antes ¿verdad? de que no es bueno utilizar los métodos que le pueden causar cáncer que se va a carester entonces es importante trabajar en eso ¿verdad? ahora en el logro de las coberturas sanitarias pero está mejorado bastante lo que es la estructura ¿verdad? pero siempre existen comunidades muy muy lejanas que por más que el servicio haya llegado no haya llegado cerca no ha llegado un 100% hacia todas las comunidades ahora hablando de la polución y contaminación ambiental como la compañera lo explicaba depende del sexo va a ser el tipo de exposición dice que los hombres están más expuestos a la contaminación ambiental de vehículos fábricas y esos humos contaminantes que despiden los motores y lo que es el humo del cigarros y las mujeres están más expuestas a lo que son los contaminantes dentro de la vivienda que serían el humo de la cocina ¿verdad? por la leña que se quema entonces ellas están respirando ese humo contaminado entonces dependiendo del tipo de exposición así son las enfermedades que se van dando dependiendo del género la siguiente creo que ahí terminamos licenciada ahí terminamos ok muchas gracias al grupo excelente su participación esta no 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 se me no 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 ¿Me dicen si puede ver las diapositivas? Sí, licenciada. Ok, el tiempo es para ustedes. Buenos días, compañeros. No sé si me escuchan bien. Sí, excelente. ¿Te le escucha, señor Briana? Rafa. Buenos días, se han acabado uno de ustedes. Hoy vamos a platicar sobre la dimensión de la salud, enfermedad en base a género. El curso de planificación estratégica y los integrantes son el señor Brenda Orozco, mi persona, Silvana García, Connie Fuentes y Aqueline Escobar. ¿Será que puede cambiar, perdón, Nelly? Ahora sí. ¿Sí puede ver la segunda diapositiva? No, la primera, a ver. ¿No se ve la segunda? Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Lick. Dimensiones de la salud, enfermedad en base a género. La posición socioeconómica que cualquier persona no... En la ciudad termina el acceso a los sistemas de salud para tener una perspectiva integral de las dimensiones de la salud, hay que tener a estar, sino que se interrelaciona en la posibilidad de enfermar, compañeros, de que la posición va a perjudicar. La persona que no tiene dinero no la va a perjudicar a tener un menor servicio de salud que la persona que tiene un poco más de dinero, que su estado económico sea mayor. Y en base al género, dice que no hay determinantes sociales que indiquen en la posibilidad de enfermar. O sea, puede ser una persona de la asociación LGBTI que puede estar enferma, puede ser homosexual, transsexual, delciana, y esa persona, sea el género que tenga, no está inmune a todas las enfermedades, sino que están expuestos a enfermarse. Entonces, no hay persona con el género que escojan, con el género que tengan, que no pueda enfermarse. Todas las personas estamos a esas expuestas a enfermarse de cualquier tipo de enfermedad. La siguiente, Elik, perdón. En la actualidad se ha pasado de una concepción irrestrictiva de la salud, centrada en el binomio salud-enfermedad, a un enfoque que entiende la salud como un proceso social, enfatizando el hecho de que la salud y la enfermedad están incluidas no solo por factores de riesgo individuales, sino también por factores grupales. Entonces, ahorita, en el siglo XXI, nos podemos dar cuenta que se ha centrado en el binomio que se ha enfocado lentamente en que cualquier persona puede enfermarse, pero cualquier persona se le va a atender. Perdón, perdón, Briana, no sé si solo soy yo que no la escucho bien. Sí, no, muchos escuchan, licenciada. No sé si otro integrante del grupo podría exponer, porque no se le entiende, creo que no tiene señal. El licenciado nos daba un ejemplo. Señor Briana, ¿sí? Señor Briana, ¿nos escucha? Briana, fíjese que no se escucha. La licenciada le está hablando. No sé si se apoya mi breta, porque no sé quién tiene mi teléfono. Tú vas a la terraza. Otro integrante del grupo lo puede exponer. Va, voy a continuar, licenciada. Muy buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Vamos a continuar. Briana nos decía aquí, ella estaba explicando esta diapositiva donde nos dice que en la actualidad se ha pasado de una concepción restrictiva de la salud centrada en el binomio salud-enfermedad a un enfoque que entiende la salud como un proceso social enfatizando el hecho de que la salud y la enfermedad están influidas no solo por factores de riesgo individuales, sino también por factores grupales. Entonces, aquí podemos ver de que en la actualidad ya en los centros de servicio se le está dando bastante énfasis desde el momento de la concepción o mucho mejor en la edad fértil, ¿verdad? Para que durante el periodo de concepción, pues, la mujer esté en muy buenas condiciones, su cuerpo, ¿verdad? Para un embarazo. Y nos habla de salud-enfermedad. No siempre vamos a visitar un centro de salud o un centro asistencial cuando estamos enfermos, sino hay personas de quien, aunque estén sanas, ¿verdad? Visitan los centros asistenciales para recibir, ahí sí que un suchequeo, ¿verdad? No siempre cuando, al momento de estar enfermo. Y también nos habla de que los factores de riesgo pueden ser individuales, ¿verdad? Si hablamos individuales, podemos hablar, si hablamos en el área de mujeres embarazadas, ¿verdad? Ahí vemos este grupo de riesgo de que, este, podemos ver de que este puede ser un grupo, un grupo de riesgo, porque varias mujeres embarazadas, ¿verdad? Este, pueden conformar un grupo y todas ellas, en algún momento, van a presentar, este, un riesgo alto, porque desde el momento de la concepción y un embarazo, desde ese momento sabemos de que ya, este, hay un riesgo en la mujer, ¿verdad? Y podemos ver también en un grupo también de diferente, este, enfoque, ¿verdad? Podría ser, este, un grupo, una comunidad en riesgo, ¿por qué? Este, podemos hablar también otros riesgos naturales, riesgos también de que una comunidad no cuente con agua potable, que están acarreando su agua del río, de cualquier nacimiento, corre en riesgo, ¿en qué sentido? En que la familia puede enfermar, en cierto momento, ¿fuera tan amable de pasar la siguiente diapositiva, licenciada? Aquí nos habla de indicadores, indicadores de salud. El verbo medir, se refiere al procedimiento de aplicar una escala, patrón o una variable, o un conjunto de variables, mientras que el sustantivo de medición se refiere a la extensión, la dimensión, la calidad, etcétera. Entonces, si colocamos aquí en este indicador, el mismo grupo de mujeres embarazadas en riesgo, aquí nuestro indicador va a ser el grupo de mujeres. ¿Cómo lo vamos a medir? Nos dice que el verbo medir se refiere al procedimiento de aplicar una escala de patrón, o una variable, o un conjunto de variables. Nuestras variables van a ser todas las acciones que se van a realizar con este grupo de mujeres. ¿Cómo qué acciones? Sería su control prenatal, las vitaminas que hay que darles, sus laboratorios, la atención. Hay que explicarles de que todo lo que son los riesgos obstétricos, ¿verdad? Y luego la atención que va a recibir esta señora, ¿verdad? Durante su embarazo. Y nos dice la medición. Se refiere a la extensión, dimensión de cantidad, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que un indicador siempre va a tener, siempre vamos a decir cantidades, ¿verdad? Vamos a decir cinco mujeres embarazadas, diez mujeres embarazadas. Entonces el indicador siempre nos va a medir las actividades y cantidad, ¿verdad? No sé si hay alguna intervención ahí, alguna duda de los compañeros o licenciada nos puede apoyar en esta positiva. Como lo explica aquí, imagino que más adelante van a aplicar estos términos, por eso que ya te lo explican, a qué se refiere el ver, a medir, ¿verdad? Aplicar una escala, quiere decir, voy a hacer un comparativo, digamos, entre hombres y mujeres, pongamos un ejemplo así, vamos a medir qué tan expuesto está un hombre y una mujer, vamos a hacer una escala, vamos a poner una balanza, digamos, vamos a medir qué tan expuesto está un hombre y qué tan expuesto está un hombre. Mientras que el sustantivo medición ya se refiere a una extensión, a un grupo determinado, a una cantidad o a un atributo. Entonces estos términos los vamos a ir utilizando más adelante para que si tienen alguna duda con medir y medición, yo creo que yo lo entiendo de esta manera, ¿verdad? Que medir ya es un procedimiento de una escala, vamos a medir qué tan expuesto está, por ejemplo, o vamos a hacer una medición, quiere decir, ya hay un grupo más extenso, en una cantidad. Así es, gracias licenciada. Bueno, la siguiente presentación nos dice que según Morgenstern, medir variables de salud abarca diferentes niveles de medición que pueden generarse de dos maneras. dice que por la observación directa de la persona, por ejemplo, la presión arterial de las personas, el acceso de las personas a los servicios de salud cuando lo necesitan. Luego nos dice también que por la observación de un grupo, población o un lugar mediante tasas y proporciones, como la tasa de prevalencia de hipertensión o el porcentaje de adolescentes entre 15 y 15 años de edad, que son madres. Medias, nos dice, es la media de consumo de sal, de sal rápida, dice, en un municipio. Y medianas, mediana de supervivencia en enfermos con cáncer, con cáncer, entre otras. Entonces, aquí nosotros podemos observar dos variables. Una variable, este, nos dice que es la observación. La observación la podemos, este, aplicar hacia una persona. ¿Cómo? Aquí nos da un ejemplo de que podemos, este, tomar, este, la presión arterial, ¿verdad? A una persona. Y este, también tenemos la otra variable de, lo mismo que es observación, pero solo que aquí ya es a un grupo, ¿verdad? Ahí está lo que le decía en la diapositiva anterior, que qué es medir y qué es medición. Que, por ejemplo, medir una variable, abarca diferentes niveles de medición. Quiere decir que si vamos a medir, por ejemplo, cuántas personas padecen de hipertensión en ciertas comunidades, tenemos que utilizar la medición. La medición sería a través de la presión arterial, ¿verdad? Y la observación. Entonces, ahí es una, da un claro ejemplo entre qué es medir y qué es medición. Qué es medir una variable a través de la medición, en este caso, de la presión arterial. Y ya, si queremos medir, este, las tasas, ¿verdad? También tenemos que usar los niveles de medición. Ahí está explicado en la diapositiva. A veces, si no les tengan alguna duda, porque es muy importante saber estos términos y saber en qué momento vamos a utilizar cada uno de nuestras preguntas. ¿Conciencia, Bueno, si no hay dudas, pasamos a la siguiente, licenciada, si fuera ahí tan fina. Bueno, aquí, en esta diapositiva, observamos las mediciones generadas a partir de la observación de grupos o lugares que se usan para generar indicadores y pueden clasificarse de la siguiente manera. número uno, mediciones consolidadas de salud. Son mediciones, medidas medianas, son proporciones, nos dice, que resumen las observaciones de individuos en cada grupo, en cada grupo observado. Por ejemplo, por ejemplo, tasa de prevalencia de hipertensión en mujeres y en hombres en un grupo etario. En otras palabras, miden la salud de la población. Entonces, esto es lo que acaba de explicar la licenciada también, porque aquí ya nos habla de grupos etarios. Puede ser un grupo de mujeres y puede ser un grupo de hombres. Entonces, en estos dos grupos vamos a realizar lo que son las mediciones. Número dos, nos dice, mediciones ecológicas o ambientales. Se refieren a características físicas del lugar en el cual los grupos de población viven o trabajan. Algunas de estas características pueden ser difíciles de medir. Por ejemplo, exposición a la contaminación atmosférica a horas diarias de luz solar a vectores del dengue. Son factores externos al individuo. Entonces, aquí estamos platicando acerca de lo que son las mediciones ecológicas o ambientales. Entonces, aquí nos dan dos ejemplos. Una nos dice que se refiere a las características físicas del lugar donde vive un grupo de cierta población. Viven o trabajan, nos dicen. Entonces, ciertas características vamos a identificar, las verdad, van a ser como medibles y nos dan otro ejemplo de estas otras características que no vamos a poder medir. O sí las vamos a identificar, pero no las vamos a poder medir. Nos da un claro ejemplo donde dice que vectores, si hablamos de vectores, estamos hablando de varios, ahí sí que aquí nos da un ejemplo del dengue. aquí no vamos a, ahí sí que alcanzar a contar todos los zancudos hembras, verdad, que transmiten el dengue que es el aedes aegypti, verdad, no vamos a identificar y vamos a poder contar, entonces aquí nos dan dos ejemplos, verdad, uno que, unas características que sí vamos a poder observar y poder contarlas y otras características ecológicas que en las cuales no vamos a poder contarlas, pero sí las vamos a observar. Mediciones globales, número tres, nos dice, son atributos del grupo o del lugar sin análogos a nivel individual, aquí nos hablan de una densidad poblacional, índice de desarrollo humano, producto interno bruto de per cápita, se consideran indicadores contextuales, ¿por qué contextual? Porque aquí nos vamos a dirigir directamente a un cierto lugar, podría ser a un municipio, una aldea, ¿por qué? Porque aquí nos dice que ya habla de la densidad poblacional, el índice de desarrollo, podemos ver una densidad poblacional en lo que es la pirámide, ¿verdad? la pirámide, si lo vemos la pirámide poblacional aquí en Guatemala, podemos decir de cómo está estructurada la pirámide poblacional, podemos observar que la pirámide aquí en Guatemala, ahí sí que tiene la forma de una pirámide que está de mayor a menor, sin embargo en otros países está del lado contrario, está de menor a mayor, ¿por qué? porque en otros lugares hay menos niños y hay más personas adultas y aquí en Guatemala hay más niños, más personas jóvenes que personas adultas, ¿verdad? Entonces ahí es un claro ejemplo en lo que es la pirámide poblacional a nivel de Guatemala. No sé licenciada si estoy correcta ahí. Sí. No, ahí está muy correcta. Si usted fuera tan amable de pasar la siguiente. Ahí termina. Ahí termina, sí, es cierto. ¿Alguien quiere intervenir para apoyar al grupo? Si yo alguien quiere intervenir, Maric quiere intervenir. Daniela Galvez. Quiero saber que estén prestando atención y estén analizando la presentación porque no solo lo tengo iniciada. A ver. A ver. A ver. Gracias por ver el video